El reloj Perméstame tantito el anillo ¿De dónde lo compró, Cheri? Con una prima mía ahorita aquí Pero es un personaje que siempre está dispuesto, muy sensible Yo lo veo en la calle cuando pasa la gente y va a atravesar una acera Y viene algún vehículo, él va y para el vehículo para que pasen los niños, para que pasen los adultos mayores Para que pasen, quien tenga que usar esa calle, ¿verdad? Pues es una de las personas que, bueno, es bien atento, bien trabajador Porque lo que sé cada quien, aunque sea una persona que ya conocemos que tiene su capacidad, las capacidades que tiene Él desde las 7 de la mañana, ya lo ves trabajando, lo ves laborando a las 7 de la mañana Y puedes venir, no sé, a las 10, 11 de la noche, él está aquí en la plaza Aquí hay una caseta, aquí hay una presidencia, hay una caseta de policía municipal, un guardia Y esta es la caseta de lunes, de lunes a domingo Si bien es cierto que no está al 100% en sus facultades metales, tiene ese espíritu de servicio La gente del pueblo lo ve como un elemento más de seguridad pública Creemos, ¿no? que ya supo, oye, pues que el sheriff, y que el sheriff, y que sheriff Yo les puedo asegurar que la gente de aquí del pueblo de Musqui le tiene su cierto respeto Y le admiro mucho eso, les digo que hay regidores como todos los municipios Tienes problemas como regidores que no vengan a trabajar, ¿verdad? Y él es de los que trabajan, no sé, si de 16 horas al día las trabaja Empiezas ya, que te trae el papá por arriba y para abajo es cuando dices tú, este, bueno, que el sheriff, que el sheriff Y va creciendo uno, y que el sheriff, y estaba uno, cuando estaba uno en la secundaria Me acuerdo que nos reuníamos aquí en la plaza los amigos, este, para estar aquí en la plaza Y me acuerdo que el sheriff, y que el sheriff, y que el sheriff, y le teníamos su cierto respeto al sheriff Ya crece uno, ya se va uno a estudiar fuera, yo estudié en la ciudad de Saltillo, Juvila Este, ya se va uno a estudiar fuera y regresas, ya regresas, fui ya un poquito mayor Y sigue estando el sheriff, y luego se mete uno a trabajar con la corporación aquí de seguridad pública Y sigue el sheriff, o sea, es una trayectoria muy larga del señor Me dice, doctor, ¿puedo ir mañana por la camioneta gris, la Cheyenne, la Chevron, la de Obras Públicas? Y digo, sí, sheriff, ¿podemos ir por la camioneta? Bueno, ustedes mañana me dan el cheque porque uno va a ir, si no voy por esa, voy a ir a comprarme una nueva Y si no me da el dinero, voy a encerrar al controló, y lo voy a meter a la cárcel tres días de disciplina Cosas de ese tipo que todos los días estamos comentando Y que bueno, pues tienes que apoyarle psicológicamente, que ellos sientan ese afecto Definitivamente nunca me he negado a nada de lo que él me pide Hay cosas que simplemente no se pueden cumplir, no podemos comprarle una camioneta Pero sabemos que también él lo hace como una expresión de lo que él quisiera Si es una persona, pues se puede decir que muy noble Carismática Después, en mi horario de trabajo, yo me acuerdo que estaba en otro departamento Se empezó a quedar, hasta la hora que yo me quedó, me pude ir hasta tarde Y él se iba hasta esa hora Hasta esa hora, él me acompañaba hasta la hora que yo saliera Él se iba conmigo Bueno, salíamos a la misma hora Después, después, este... empezó a, así como a quererme conquistar de que... ¿Qué fue? Me acuerdo, ¿qué fue lo que...? Pues sí, así con... ¿Llegalito? Sí, con detalles, así... ¿Dale? 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 Eso no es para que vean que quita la radiobra Y no se vale rajar el nube de la luz del municipio ¿Dale? Así de fácil ¿Dale? O sea, él estuvieron conmigo ahí en la caseta ahí, usted sueñó eso Y me hicieron la entrevista como debe de ser ¿Ya lo entiendo? No como otros reporteros que nomás que no sirven para nada ¿Dale? ¿Dale? Así de fácil No, pero bueno, muchas gracias por su atención O sea, que vean que no son mentiras lo que yo digo Esos sueños se acabaron Sí Las promesas se las llevan el diablo y el diablo Ay, muchísimas gracias Esto está muy amable ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? No, sí está bien Ya tenemos toda la... La evidencia Con su testimonio es más que suficiente Entonces, le dieron los fotos a mí ¿Usted quiere? No, no, no ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Es una heterosexual Pero ¿estásale? Que esté más que un proverte ¿Se va a llevar la foto contigo? No, no te vas a contestar con la tía ¿Gracias? Gracias Gracias por ver el video.